Gustavo Petro se aprovecharía de la movilización del 1 de mayo. Fuentes de la casa de Nariño le han confirmado a IFM Noticias que existe una preocupación entre los asesores del gobierno y en especial los dedicados al manejo de la imagen y popularidad de Gustavo Petro. Aunque al parecer en el exterior la aceptación del presidente es buena y así lo confirma situaciones como lo de la revista Time, que incluye a Petro entre los 100 líderes más importantes del planeta, a nivel local no sucede lo mismo. Muchos que votaron por el gobierno del cambio hoy se sienten decepcionados por los manejos políticos del gobierno. Además ha quedado comprobado que su poder de convocatoria también ha disminuido. Así se comprobó en el llamado plaza pública el pasado febrero donde no acudieron la gran cantidad de personas que se esperaban. De igual manera han sido los espectáculos montados en la plaza de armas para la presentación de las reformas. Apresuradamente se debieron retirar sillas para que no se vieran tantas vacías. Se suma además que las reformas que hacen trámite en el Congreso no han podido pasar por esa autopista legislativa bien lubricada con cantidades de mermelada. Es por esto que con el fin de intentar mostrar su poder de convocatoria, Gustavo Petro se aprovechará de las tradicionales marchas de la conmemoración del día del trabajo para demostrar que la clase trabajadora respalda su gobierno. Y FM Noticias ha conocido que desde Casa de Nariño se ha contactado a los líderes de las centrales obreras y sindicatos para que muestren su apoyo al gobierno y que las marchas sean como una respuesta al llamado de Petro de respaldas y reformas. En esto están trabajando un grupo de asesores. Es una manera de convocar a una gran marcha a nombre del gobierno que sabe que los primeros de mayo es una fecha de gentes en plaza pública. ¿Oportunista? Nuestros lectores lo dirán.